¿Qué tal? Estamos en nuestra primera entrega del nuevo librero vacío. En esta ocasión aprovecharemos la conmemoración de la muerte de Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos más estudiados a nivel internacional. Se trata de su obra más reconocida, Pedro Páramo, un libro que es distinguido por la nostalgia que transmite. Como podrán ver ya tenemos varias citas identificadas, en particular este libro me gusta mucho. Así que empezaremos con la cita y haremos nuestra interpretación. Todo consiste en morir Dios mediante cuando uno quiera y no cuando lo disponga. Que Dios dentro del albedrío que nos da, nos permitiera elegir ese momento, ya en la plenitud, en la felicidad, entregados a la dicha y poderlo honrar con mayor vehemencia. Pedro Páramo va en esta línea, empezamos con esta parte de lo que es la muerte, un tema abordado dentro de lo que es la historia. Nuestra siguiente cita, y es que la alegría cansa. Cada suspiro es como un sorbo de la vida del que uno se deshace. Retomando la primera, esta parte de sentir la plenitud de la vida, de nosotros sentirnos satisfechos con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos logrado, alcanzado, de tu máxima felicidad, en tu plenitud. Poder tú determinar esta parte de, bueno, es lo más feliz que creo que puedo ser, que ya aquí quiero terminar mi existencia. Y así, cada suspiro es como un sorbo de la vida del que uno se deshace. Los suspiros es un símbolo en el que asociamos la nostalgia, el recuerdo, vamos, esta parte de algo que ya no va a poder suceder y que añoramos todavía. Nuestra tercera cita, no menos importante, la ilusión. Eso cuesta caro. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. La alegría y la ilusión. Dos partes que pudieran ser complementarias, ¿no? Esta parte de, ¿cuántas veces no soñamos con realizar cosas, con poder alcanzar algo, con desempeñarnos de cierta forma? Lo idealizamos. Y complemento con lo que es la parte de la alegría. Esta mujer añoraba ser madre, añoraba poder dar al mundo un hijo, al cual criaba de forma buena para que él fuera algo productivo al mundo. Sin embargo, ella solamente tenía la ilusión. Y eso le costaba caro. Porque al no poder realizarse, se iba a frustrar. No poder elegir el momento en que va a morir. No poder elegir la plenitud de su vida. Y haberse hecho la ilusión con poder dar la vida a alguien y dejar un buen legado, es conformarse solamente con morir con esa intención de haber hecho algo mejor. Toda la obra de Pedro Páramo, Juan Preciado, va a buscar a su padre. Sin embargo, a lo largo de este camino de búsqueda, él se va encontrando con cada uno de los pobladores. Y a cada uno de ellos que le cuenta su historia, toma el sorbo de muerte que le corresponde. Quiero cerrar lo que es Pedro Páramo con la última cita. No puede durar tanto. No existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Cuiden sus recuerdos y hasta la próxima.